Muy buenas y muy gusto de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy, continuamos y estamos quedando con esta mujer, aquí, mi juego de la columna, y de esto, usar. Esto es territorio desconocido, estas piras me dan curiosidad. Rebelo. Acción. Incendio. Ahora. Las bombas de Merlín. Las llamas hunden la pira. Soy una, ¿no? No, hay diferentes. Hay un código. Tenía un tiempo. Ahora está. Esta Merlín, ¿eh? Completa pruebas de Merlín. Me cuesta creerlo. ¡Rebelio! ¿Podemos considerarlo un éxito? Sí, desde luego. Sin embargo, ahora tengo más preguntas. ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas, igual he pasado algo por alto. ¿Son todas las pruebas como esta? No, precisamente. Bueno, creo que todas tienen las enredaderas y el remolino en el suelo. No dudes en resolverlas cuando te las encuentres. Creo que tengo cuanto necesito para continuar mis investigaciones. Muy bien. Mi suposición es que cada una requiere malva dulce. ¿Qué puedes encontrar en Hogsmeade si necesitas más? Debo irme, de verdad. Ha sido un placer conocerte. Ten cuidado ahí fuera. Ahora que tengo lo que necesito, me vuelvo a la seguridad de mis apuntes y mis libros. Ah, se pira todo. Y viene a recoger toda la señora. Esta caja se la he dejado. Vale. Vamos a ver las misiones. Es la serie de robología. Es la serie de robología. Es la serie de robología. Hasta aquí. Y ya está, ¿no? Lo más cerca posible que tengo. Me sigue costando el mapa. Sigue costando bastante hacerme la herida del mapa. Pero bueno. Vale. Si, vamos a una cosilla. Si, vamos a un poco de nivel más. Estos marcos. Como parece. Hola. Creo que no nos conocemos. Hola, soy Lenora. Perdona si parezco un poco distraída en este momento. Todos creen que estoy mal de la cabeza. Samantha piensa que se me va la olla. Pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Si algo conozco Hogwarts. Y lo conozco bien. Los marcos no aparecen vacíos. Porque sí. Aquí hay algo más. ¿Has sabido algo sobre ello? ¿Has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos tiene algún tipo de efecto. Pero no sé muy bien qué hacer ahora. Sí, hay otro cuadro. Si tengo tiempo, igual miro. Resulta intrigante. Ya me he estrujado los sesos lo suficiente. Espero que tengas más suerte que yo. Lumos. Ven a verme si alguna vez te topas con algo que nos ayude a resolver el misterio. Vale. Lumos. Este sitio debe de ser una pista. Voy a mirar por si está cerca. ¿Pista de qué? ¿Pista de qué? ¿Me la marca? Este parece el lugar que sale en el cuadro. ¿Qué tendrá de especial? La mariposa esta. Vamos a devolverte a tu cuadro, polilla. Mira, una cosa nueva hemos aprendido. ¿Y cómo la devuelvo? Sabía que había una relación. Debería decirle a Lenora que he resuelto el enigma del barco vacío. Guay. ¿Y aquí arriba qué hay? ¿Cómo se coge la hoja esa? Axio. ¿Y esto? Cielos. Me voy a meter en apuros por esto. Entendido. Vale. Esa que me dice. ¿Hay algún problema? Ah, hola. Gracias por preguntar. Soy crecida, por cierto. Y estoy en un apuro. Creo que me he metido en un lío con la bibliotecaria. Me gusta crear encantamientos. Pensé que había perfeccionado mi ligero como una pluma para usarlo en mis libros de la biblioteca. Se me cansan los brazos de cargarlos todo el día. Pero habré confundido la palabra latina de pluma con pájaro en el conjuro porque al abrir la bolsa justo ahora en la biblioteca echaron a volar, literalmente. Me parece una forma bastante complicada de no tener que cargar con los libros. Puede. Pero qué gracia tiene la simplicidad. La biblioteca. Podría ayudar, si tengo tiempo, claro. Te lo agradecería mucho. Uno de los libros es mi diario. Preferiría que no cayera en malas manos. Si pudiera recogerlos y traérmelos, puedo eliminar el encantamiento. Eso. Vamos pillando ya todos los coleccionales, más o menos. Vamos a clase. Voy a coger esos libros lanzando una. Tengo uno. Solo quedan cuatro. Vale, ya vas a hacer la misión de esta tía, entonces. Borro de hechicero. ¡Rebelio! ¡Acción! Siempre he dicho que viajar abre la mente. ¡Rebelio! ¡Acción! Este será el diario de Crescida. Si fuera ella, también querría recuperarlo. Gracias a la salpicada, mis crisopos alados cocidos a la perfección con el estúpido brebaje que estaba creando. Que he tenido que vaciar todo el caldero y volver a empezar. De verdad, ese chico es un peligro. Además, se cree que sabe todo sobre pociones. Se ha pasado el rato interrumpiendo la clase de Profesora Sharp. Por sus experimentos. De verdad, estoy seguro de que si no fuera él, si no fuera la profesora Wesley, ya la habrían expulsado. ¿Hay otra de arriba? Vamos al piso de arriba. ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! No sale la marca de aquí, ¿no? No sale la marca por aquí a la derecha. ¡Ay! ¡Qué huevo! Ya tenemos el libro de la Crescida. Es el cofre. Corro de hechicero. No tenemos ninguno y ya tenemos dos. Ah, que no me voy a recorrer, le queda un poquillo en los ojos. Que hay algo, ¿no? Pero... El antiguo bibliotecario. Ahora solo nivel 9. Vale, será ahí. Ya se me va a decir a la Crescida, ¿no? ¿Dónde era la entrada que teníamos? ¿Era por aquí? No, esa es la zona prohibida. Ah, no, me falta uno. Entonces le hemos cogido alguno que no era de... Hay un marco ahí también. ¡Rebelio! ¿Se piensa que tenía a todos? ¿Por qué no lo ven los jóvenes? El señor Black, me permite sugerirle que prehíba la magia en la biblioteca. A él se ha estado colando en la sección prohibida y por lo visto, Crescida Bloom se piensa que puede usar la biblioteca a su antojo como campo de entrenamiento para practicar los conjuros que ha aprendido. El alberto es tremendo. Hasta Perifips parece manso en comparación con estas tres ciudades. Vamos a ver. ¡Rebelio! ¿Y dónde está la otra, dos? ¡Ah, ahí está! ¡Vaya, vaya! ¡Merebro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Dónde está? ¡Rebelio! ¡Acción! Te veo. Ahí está. ¿Has hecho de noche en la biblioteca? No sé por qué la gente se queja tanto del bosque. Ahí lo tiene, chica. Hola, Crescida. He reunido tus libros, incluido el diario. ¡Oh, qué alivio! Gracias. Te quito con gusto esa pesada carga de las manos. Aquí tienes. Pues lección aprendida. Desde luego no volveré a practicar encantamientos en la biblioteca en un tiempo. Ahora, a ver dónde me equivoqué. Tal vez debería empezar por repasar mi latín. Menos mal que hay gente de fiar. No me gustaría que nadie más que yo anduviese leyendo mi diario. Ahora sí, vamos a clase. Pero que no sé por qué. En visiones. Vamos a ponerla como principal para seguir en el mapa tú. Así que, empezar la otra misión y poner la otra misión como primera antes de... Rebelo. Cerraduras. No puedo hacer nada todavía. Voy a ponerlo, he marcado en la X. Voy a hacer la clase. ¿Por qué hace eso de levantarse? De Sebastián. Buenos días, profesora Garlick. Lenora, querida. Qué maravilla verte de nuevo. Otel. Necesitarás esto para la clase de hoy. Un pequeño obsequio para tu tía. ¡Oh, hola! Dad la bienvenida a la nueva rosa de nuestro jardín. Estamos deseando crecer juntos. ¡Qué emoción teneros a todos de vuelta! Este año estará repleto de encantamientos y entusiasmo, pero lo más importante que cultivamos en Herbología es el conocimiento. Un herbólogo prudente no teme más a la tentácula venenosa que al vulvo botador. Bueno, hoy nos familiarizaremos con un tubérculo meliflo conocido como raíz de mandrágora. ¡Acción! Veamos si podemos hacer que nuestras amigas fibrosas estén más cómodas. Primero, protejámonos los oídos. Veas, chía. Ahora, sujetad vuestra mandrágora por el zarcillo y dad un tirón fuerte. ¡Deprisa! ¡Metez las mandrágoras en la maceta y aplanás la tierra! ¡Deprisa! ¡Metez las mandrágoras en la maceta y aplanás la tierra! La tierra debería envolver la raíz como una manta sucia y cálida. Así la mandrágora se sentirá a gusto. ¡Reparo! Lo lamento. Me temo que la tuya estaba un poco madura. Bueno, hasta la próxima. Habéis estado magníficos. De nueva clase. Bien. La próxima tarea será plantar víctamo en nuestras mesas de jardinería. Ya podéis empezar. ¿Les gustarán los hipogrifos la centinodia? ¿Sí, profesora? Primero, buen trabajo con la mandrágora. A veces no son nada fáciles de comprender. He disfrutado. La verdad es que he disfrutado. Bien, te veo ahora. Su entusiasmo resultaba contagioso. ¡Qué amable! Parece que la herbología arraiga en ti como una mandrágora en suelo fértil. Como dije antes, ahora procederemos a plantar víctamo. Vamos a por unas semillas. Ya tengo algunas, profesora. Las recogí en Hogsmeade. ¿Has estado en el Magic Nip? ¡Maravilloso! Tu preparación te hará florecer. He dispuesto en esta aula tu propia mesa de jardinería. No ha sido fácil reservártela con tan poca antelación. Ahora planta las semillas ahí y vuelve más tarde para cosecharlas. Aún con el terreno, la luz del sol y algo de magia, necesitan tiempo para medrar. A ver cómo equilibro mi arreglo de abrepuño. Capricho de... Antes de ver el díctamo en la mesa. Las propiedades curativas del díctamo lo convierten en un ingrediente crucial para la poción herbovitalizante. Como sabrá... Diez minutos. Una hierba medicinal cuyas abas se cruzan para elaborar poción herbovitalizante. Puedes comprar semillas de díctamo de Magic Nip y cultivar las recetas de cualquier tamaño. Bien hecho. Cuando se puedan recoger, podrá usar el díctamo en la poción herbovitalizante. Dejaré que el profesor Sharp explique esa parte. ¿Qué le parece ramificar un poco más? Le voy a enseñar un tipo diferente de flora. La col masticadora china. Como irá descubriendo, hay plantas que resultan más útiles fuera del caldero. Las coles se ponen agresivas cuando no tienen nada a qué morder. Por suerte les he traído un maniquí. Hágame un favor, déselo para que lo masquen. ¿Cómo? Sí, profesora. Es en el otro invernadero, justo al final de la pasarela que hay al fondo del aula. Su compañero, el señor Pruitt, se ha ofrecido amablemente a ir con usted. Venga a verme cuando haya terminado. Ah, y cuidado con los dedos, que muerden. Ahí me marcan el tiempo que queda. Vale, este es Tres Pruitt. Qué pesa los de Gryffindor. Soy Leander. Te enseñaré las coles masticadoras chinas. Hay que subir estas escaleras. Por favor, tú primero. Bien hecho en defensa contra las artes oscuras, por cierto. ¿Perdón? Tu duelo con Sebastián. Y es bueno. Se cree muy bueno. Pero lo has hecho picadillo como si nada. Ha sido. Aquí es donde crecen las coles masticadoras. Adelante. Coge unas cuat... Vale, ¿ves ese maniquí? Lánzale las coles y ellas se encargan del resto. ¿Cómo le lanzo las coles? ¿Dónde ve? Ah, mío. Mira eso. Se zampan cualquier cosa que puedan llevarse a la... Boca, supongo. Mi madre plantó algunas en el jardín el año pasado para ahuyentar a los gnomos. Le ahorró el trabajo, pero le hicieron trizas sus narcisos graznadores. Vaya con las coles masticadoras, ¿eh? Así me gustan las plantas. No como esos estúpidos bubotubérculos y bulbos botadores. Quiero plantas que te ayuden en una pelea. No digo que te haga falta, pero... Bueno, imagina que no fuera un maniquí. Como que dirían bien. Supongo que podrían ser útiles fuera del invernadero. No pasa nada por tener un poco de ayuda. Aunque se... Se va a llevar la cola encima o la tirada. O sea, reina el caos. O sea, pequeñas. Cosmeid y esas cosas. Que no te dé vergüenza lanzar una verdura crucífera si hace falta. Si te interesa, entimófila y canaleja tienen más. También tienen el tipo de plantas que tus padres no pondrían en el jardín. Ya te haces una idea. Pero bueno, creo que deberíamos volver a clase. Pues nada. Tómate tu tiempo. Te veo luego en clase. ¿Aquí qué hay? 43 moneditas. ¿Y aquí por dónde hemos subido? Vale. Si es de verdad no me interesan las plantas. La verdad es que no me interesa. ¿Verdad? Las plantas mágicas tienen mucho que ofrecer. Quiero aprender más. Me alegro. Herbología es una asignatura gratificante. Si cuidas tu jardín, él cuidará de ti. ¡Ah! Bueno, creo que eso es todo. Venga a verme cuando le apetezca charlar. Disfruto hablando con mis nuevos alumnos. Vale. Espero que a esas mandrágoras les gusten sus nuevas macetas. Me han dejado sordos como una tapia. ¿Qué más? ¿Qué es la siguiente misión principal? Hablo de pociones. Es que no entiendo esto. porque no puedo marcar el punto super lioso ¿Vale? ¡Aquí! Vamos a hacer pociones Eso es ¿Explica por qué puede resultar útil esta poción? Sí, profesor Sharp La poción herbovitalizante sirve para esterilizar e incluso curar diversas heridas Puede sanar algunas heridas, pero no todas Puntos para Ravenclaw Antes de que termine esta clase, cada uno de ustedes habrá preparado su propia poción herbovitalizante Uno nunca sabe cuánto la puede necesitar Comience Usen movimientos fuertes y uniformes al moler ingredientes Hay que ser meticuloso al añadir polvo a sus pociones Un estornudo podría ser fatal Otro lado, otro sentido Veo que la mayoría recuerda cómo remover No es una poción fácil Bien hecho Y por lo que he oído de sus recientes logros en Hosby Haría bien en practicar la poción defensiva Edurus La profesora Weasley le dijo que obtuviese la receta de J. Pippin, ¿verdad? Sí, señor Bien De momento puede encontrar los ingredientes que necesita en mi despacho Pero en el futuro tendrá que traer los ingredientes Puede conseguir algunas de las plantas que cultiva en clase de herbología Y los más raros pueden comprarse Sin embargo, otros podrían ser más difíciles de conseguir Tendrá que demostrar tenacidad Vuelva cuando acabe de elaborar la poción Y veremos si la primera vez ha sido habilidad o suerte Vale Recoge Voz de Squinder Y consigue pelaje de chucho tenebroso Mis padres se plantearon dejarme en casa este año Por lo que el profesor Sarp ha dicho que te da permiso para entrar en su despacho Sí Eso dijo Quiere que coja más ingredientes para elaborar otra poción ¡Fantástico! No puedes desaprovechar una oportunidad tan extraordinaria Por cierto, soy Gareth Gareth Weasley Un auténtico genio de las pociones, si me permites Es un placer Espera ¿Eres pariente de la profesora Weasley? Es mi tía Para mi desgracia siempre me vigila de cerca Pero no puede estar en todas partes Mira, cualquiera con el cerebro de un troll puede elaborar una poción Edurus Yo estoy trabajando en algo que va a ser espectacular Solo me falta una cosita Un último ingrediente que le dará el toque final Y supongo que ahí entro yo Eres tan inteligente como esperaba Solo necesito una pluma de fuper Como tienes permiso para entrar en el despacho del profesor Sarp Quizá puedas traerme una Te conseguiré la pluma de fuper Si me aseguras que Sarp no la echará de menos Te aseguro que no Las plumas de fuper no son tan valiosas Ya verás lo que estoy elaborando Ven corriendo a buscarme cuando tengas la pluma Voy a hacer un amigo con todo el mundo El pelaje Esto que es Oficina de aurores Borgin y Borques La actividad fuera del horario comercial Habitual de Borgin y Borques Ha aumentado mucho En especial a las altas horas de la madrugada Se ha producido entrega sospechosas De la extraída Estrada trasera de la tienda Debido a la reputación de la tienda Vamos a ver más aurores Y al grupo que la vigila Que la vigila Usted forma parte de esas nuevas incorporaciones No tenemos más instrucciones Vale Nos queda coger los huevos Y ahora nos encontramos la pluma ¿Qué será esta no? No estáis para escribir Aquí está Vale Vale Me dejo cofres Toma la pluma de Fupper Que querías Maravilloso Gracias Esto tardará un poco En estar preparado Vuelve a tu poción Edurus Y ya te aviso Cuando esto termine de prepararse La felicia La felicia y las pociones Son dos cosas Que no pueden apresurarse Tengan paciencia Y fíjense bien No puede apresurarse 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 cero y ahora que es señor weasley perdón un profesor griffindor va a perder puntos de nuevo el señor weasley no ha hecho esto solo su cómplice también responderá ante mí he elaborado una poción de edurus como pidió profesor me sorprende que haya tenido tiempo el señor weasley y usted parecían ocupados sembrando el caos lo lamento profesor yo solo quería ayudar a un amigo aceptar la responsabilidad de los propios actos es algo admirable asumiré que ha aprendido la lección en cuanto al trabajo que ha hecho hoy en su propio caldero diría que es aceptable confieso mi escepticismo inicial dada la naturaleza avanzada de esta clase y su falta de experiencia me alegro de haber cumplido sus expectativas no es lo habitual pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender sobre las pociones además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes debería comprender los ingredientes en sí preste mucha atención en herbología las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar pociones no se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio eso es todo vale creo que todos hemos tenido emociones suficientes se acabó la clase mis túnicas van a apestar a la inspiración de gareth durante el resto de la misión principal no hay ninguna supongo que se atrapa bien está el señor olivander en el hospital que te gustan las grandes empresas el profesor rebelio tras de un libro perdido hace tiempo me gustaría charlar sobre el tema y esto cómo va rebelio hidra y s5 17 rebelio rebelio l 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 no 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 pillo Temos que ir a Ollivander Me hace rápido Mundo Y no puedo verlos Tendré que pegarle aquí Eso es Tiene que hacer el zoom a la zona No picarle otra vez Pero bueno Esto es A veces parece que todo conduce a Hogsmeade ¡Rebelio! Ay, pensé que era una hoja Me alegro de verle Mi amigo, el profesor Fig Habla muy bien de usted Y de su ingenio No me dio detalles Pero mencionó que había rastreado un libro difícil de conseguir Me preguntaba si podría llevar a cabo una investigación en mi nombre ¿Cómo no, señor Ollivander? Parece mi especialidad Maravilloso Hará cosa de un siglo Una varita de manzano con núcleo de ala de hada desapareció de esta tienda Mi tía abuela sospechaba de un alumno llamado Richard Jackdow El muchacho trabajó aquí de ayudante y de repente desapareció ¿Richard Jackdow? Así se llamaba Tengo entendido que frecuentaba la lechucería de Hogwarts Por supuesto, hemos mirado ahí Pero no había varita Dimos con unas estatuas similares a unas grajillas Tengo la seguridad de que son pistas Pero no sé a dónde llevan La última vez lo oyeron presumiendo alegremente sobre unas páginas Con un mapa que había robado a Pips Como supondrá El poltergeist no fue de ayuda ¿Por qué no siguen buscando? Podría seguir buscando en la lechucería Podría ser Pero me temo que al director no le agrada que un viejo fabricante de varitas merodee por aquí No se le puede culpar por eso Además, ya he buscado durante demasiado tiempo Unos ojos nuevos y una mente brillante como la tuya sin duda resolverán este misterio Pero que encuentro Echaré un vistazo Me ha dado información de sobra para seguir Ah, has traído esperanza al corazón de este viejo fabricante de varitas El profesor Figg tenía razón Eres notable No soy excelente, no notable, chaval La reenquia familiar de Ollivander Investiga la lechucería Mapa Esta es en Hogwarts ¿No? ¿No es a Hogwarts? Sí Hostia, a ver, aquí no tenemos nada nosotros Vamos a viajar hacia la torre este Y de ahí vamos caminando ¿Qué quiere Black ser director de Hogwarts? ¡Rebelio! ¿Qué otro trabajo podría dársele bien? Quizá algo relacionado con Azkaban No me cabe duda Azkaban No sé ya Mira, aquí no está marcado No sabes lo tedioso que era viajar Sí Pues sube No Dunz No 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 сы No 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 ¡Rebelio! ¿Qué es tanto esto? Las estatuas que dijo el señor Ollivander estarán arriba entre las lechuzas. Hola, lechuzas. Estoy aquí para ayudar a un amigo. A ver, ¿y esas estatuas? Reconozco esos tiradores. El encantamiento convocador servirá. ¡Acción! No veo estatuas. ¡Acción! Esto me irá bien. Nada. Voy a seguir buscando. ¡Qué agradable sorpresa! ¡Acción! ¡Lumos! ¡Acción! ¡Lumos! 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 ¡Más río! A los pájaros no les asustan las alturas. Debería buscar más arriba. ¡Mía! 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 Voy a hacerle ahí el... ¡Luca! El... ¡Leviosa! ¡Lumos! 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 Un mapa No parece tener relación con las páginas desaparecidas Por ahora me lo quedo ¡Rebelio! Perchas vacías Con el tamaño para grajillas O para estatuas de grajillas Hay más allá arriba ¡Apcio! Ya me lo quedo yo, gracias No veo estatuas Nada Esto me irá bien Voy a seguir buscando Aquí arriba ya no hay nada más Tres, 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 tres Y tres Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está pasando? Oh ¿Es cierto? ¿Alguien ha resuelto mi enigma después de tantos años? Bien hecho Buenas noticias, si tienes algo que ocultar has dado con el sitio perfecto Richard Jackdaw, a tu servicio ¿Richard Jackdaw? El señor Ollivander tenía razón Quiere recuperar su varita familiar ¡Santo cielo! Había olvidado la varita Te aseguro que no la llevo encima Estoy casi seguro de que se me cayó cuando me decapitaron en aquella cueva Oh, fui un insensato al seguir ese mapa ¿Qué mapa? En realidad es ridículo Lo encontré en unas viejas páginas amarillentas que Peeves había robado Quería impresionar a una chica Pero esa es otra historia Así que robó una varita Y siguió un mapa de unas páginas que le quitó a Peeves Hasta su perdición Es raro oírlo tan reducido al absurdo Pero sí ¿Por qué tanto interés por una varita vieja? En realidad es cosa de Ollivander Yo busco las páginas ¿Podrían estar con la varita en la cueva? En efecto Tengo una idea ¿Por qué no nos reunimos en los límites del bosque prohibido? Será un placer enseñarte dónde encontrarlas Vale Si es la única manera de conseguir esas páginas Nos vemos allí Si no te importa ver Bueno, mi esqueleto decapitado La varita y las páginas son todas tuyas Vale Misión completada en la regla familiar de Ollivander Vamos a ir a esa cueva Y vamos a investigar No me sé de momento Misiones No ¿Dónde está? ¿O no me carga todavía? Hecat No me está todavía Ahora Vale, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte En este capítulo Y en el siguiente avanzaremos hasta ese escondite O sea Vamos a seguir la varita de Ollivander Espero que os haya gustado este vídeo Si hayáis de darle like Suscríbete al canal para más Y nos vemos al próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!